Para ganar títulos, creo que los jugadores se sienten mucho más satisfechos cuando ganas títulos. Creo que jugamos para ganar títulos y la verdad que estamos muy orgullosos. Creo que estamos muy cerca de poder ganar el primer título yo aquí y la verdad que con muchas ganas. Para ganar títulos, creo que los jugadores se sienten mucho más. Gracias por el tiempo, Ricky. Gracias por ver el video.